es que el problema es terminar de entender que nunca lo fueron bueno sí por eso es que hay que explicar por eso hay que explicar el fondo ideológico y la matriz desde el principio si nosotros agarramos el librito ridículo de 1999 y alguien me dice que existe allí una vía jurídica legislativa para ponerle fin a esto es simplemente un idiota y más después de la reforma de la ley de TSJ entonces es alguien que no tiene el mínimo de cerebro si me dicen que la respuesta es electoral más allá del 2004 donde quedó demostrado científica y académicamente lo inviable del sistema electoral no sólo es un idiota es un evidente cómplice por eso es que yo siempre señalo a todo todo más allá de la estructura política la estructura académica la estructura comercial los medios de comunicación hasta la iglesia si llamaron a participar electoralmente después del 2004 teniendo conscientes de la realidad vivida por el fraude electoral del 2004 son absolutamente responsables de esta desgracia